Eso me encanta. Pero bueno, ahora sí, llegó el momento de... Let's go. The star of our show. Oh, my gosh. Vienes estrenando este nuevo sencillo que se llama Estar Aquí. Estar Aquí ya está en la Cayenni, como nosotros decimos. En la Cayenni. En la Cayenni. No, es un tema súper divertido, dinámico y súper poderoso, you know, para las mujeres. Y estoy muy orgullosa que al fin ya tenemos nuestro tema en la calle y está sonando por todos lados, así que... Hace un año charlamos contigo, bueno, charlaron contigo en Latinx Now desde que llegamos, Alex y yo. Y te quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Te vimos la semana pasada en New York Fashion Week con un look medio Lord of the Rings. Hoy no traía nada. No, 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 me salió en las orejas. Fue estupendo. Cuéntanos de esta imagen que tú tienes y de cómo te fue en esa presentación que fue la segunda presentación así grande que tú has hecho. Sí, mi segunda performance, es un live show y quiero dar las gracias a The Blondes porque me dieron esa oportunidad de poder presentar mi música en New York Fashion Week y la dinámica fue súper chévere porque todo el mundo no entendían la letra porque todo era en español y no entendían la letra pero le pompeaban tanta la música y estaban tan excited que fue súper cool, esa dinámica. Me encanta tu boricua slang, la pompeaba en la música. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y hablando del background de fashion, sabemos que fuiste Miss Puerto Rico en el 2012. ¿Cómo ves que has crecido desde ese momento hasta ahorita y te gustaba, no te gustaba en ese momento ser Miss Puerto Rico? En verdad, era una etapa muy, muy, muy distinta en mi vida. No era mi momento favorito, que digamos, porque es una dinámica muy distinta en cuestión de que no puedes decir esto. Es muy controlador. Los límites no eran contigo. Los límites, mucho cuidado en cómo te expresa, mucho cuidado en que no puedes decir esto, etc. Y es como que they put you in the box. Que, you know, for some people it works, but for some other people it doesn't work. For me it didn't work. So, de aquí a allá aprendí mucho, crecí mucho, tuve muchas experiencias, siempre estuve en contacto con la música y al final, en el momento correcto, I bumped into the right people y pues empecé a producir mi música and now I'm here, showing it all. So, parece que estás en el right place at the right time como un artista independiente que tú haces lo que quieras hacer. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces, suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces, dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale. And you got us.